Buenas tardes, le vamos a cantar ese fondanguito dedicado a Luqui Ben, con todo el cariño del mundo, mi corazón, mi mano, vamos allá, a todas las familias de él, vamos allá. Los tribunales, ni filca ni doura, no me asustan los tribunales, y a ese hombre matao, porque aras pegó a mi madre, y hui, 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 de su cuerpo había abusado. Oh, 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 oh. Vale, Arturo, los sabones de, vale. De mumaíta, no, vamos allá. De mumaita, dicen los niños chiquititos cuando lloran, las palabritas de mumaita, sin embargo los de la cuna, Cuando rompe y a llorar lo dice, es palabra que viví, ubuita, a ninguna, ua, 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 ua.